el artillerato metete in doc ya consegui el artillerato esta listo cual eres tu doc? si doc, agarra la mierda esa apoyo eh esta mierda que ofensiva no se creo que si si no, porque esta el noto en rojo no es ofensiva no, es ataque nosotros tenemos que atacar, somos alemanes bueno, ofensiva si no se que tan peludos pero mas facil asi creo que meterle bala adentro de ese circulo cambio cambio el modo de juego osea a veces ponen ofensiva y después cambian a a guerra ahi esta la regla del juego a la derecha viste reglas del servidor líder los líderes deben tener y usar micrófono no no sean racistas y discriminen no destruyan enemigo repel station en telepehicle que ir si ah 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 Alakbar, Alakbar Mira el comandante, que nombre tiene Nagawara Alak, Alakbar Alak, Alakbar Alak, Alakbar Alak, Alakbar Todo el mundo a caminar, como los negros Alak, Alakbar Alak, Alakbar Alak, Alakbar 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 No, 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 no. No, 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 no. Estoy parando. Ahí está. ¿Alguien puede mostrarme dónde está? En cualquier parte de la montaña? Ahí, perro. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Sí, estoy girando para allá. Ahí alguien me está disparando desde lejos. Ah, ya lo vi, mira. Ahí está cruzando por donde marcaste, pero abajo, por el río. Pues está el aliado verde y azul caminando. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, ahí está. Se tiró del piso. No, no, no. Ok, esto requiere cañonazo para allá arriba. ¿Verdad? No me pongo ahí contigo. ¿Qué va? Hay que girar los monos a la izquierda. No, no, no. No, no, no. ¿La izquierda? Sí, todo a la izquierda. Ahí hay una bala que está bien. A ver, apuntas bien, ¿puedes mirar? Toma, toma, un poquito. Ahí está. No veo nada, marido. Ah, ya vi. Madre. Madre, izquierda. Mueble, izquierda. Ahí hay un tanque, una mierda. Me están disparando. Me giraron. Mierda. ¿Se mataron? No. Sí, como estoy herido, me estás duriendo. Mierda, sí, dieron. No me vas a curar. No me vas a agarrar el proyectil. Medic, medic. Tienes a apurarme. Tienes a apurarme. Tienes a apurarme. No puedo apurarme. No puedo apurarme. Ya lo voy a bombardear. No puedo apurarme. Coño, eso madre. No me dejes a ver. Más mal cuerpo. Toma. Ciondo. No lo mayó. Pero, no lo ha podido dar. Ahí hay que salir de ahí todos... ¿Cómo? Lo tengo. A ver, salí de ahí a lo mismo Y hay mucha gente ahí al frente F*** Y aquí hay una peli, a ver si se apareció que era más al norte Más adelante Se ve uno Lo partí Ese sí Hizo uno crook Tómate No esperes Hay una peli Hay una peli Hay una peli ¿Dónde está el M.G? ¿Dónde está el lmg? Si puedes obtener un lmg por aquí Voy a montarlo aquí Tienes que marcar el mapa Oh, sí, lo tengo F***ing light that up Lo tengo Marcar de nuevo Marcar de nuevo Perfecto Perfecto, ¿Dónde está? ¿Dónde está el lmg? Marcar de nuevo ¿Dónde está el lmg? ¡Has un lmg! 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 ¡Has un montón de personas! ¡F***! Buen trabajo, gracias. ¡Está atacando! Sí. Perfecto, ahí sí me puede guiar. ¡Está atacando! Si ya te mataron, ¿pudieras poner por ahí cerca? Creo que hay una caja. Seguro fácil y hay defensa. Ok, estas cajas están... No les voy a dejar a nadie. Si... Si ves algo, déjame saber. Un marco en el mapa, voy a decirles para ti. Tenemos la utilidad. Ahí está. ¡No, no! Mi cañón está apoyando a la gente. Ok, ok, ok Yo tendría que ir a distancia Oh, f**k Mejor que no me marques para saber dónde vas Hasta dónde vas tú Barca, hasta donde yo tenga límites Yo estoy aquí Ves para acá, no? Si, ahí Vais allá arriba de la montaña, no sé qué Mierda, arico, f**k Por aquí en zona Mierda, me mataron, loco Bueno, parece que ponemos un cañón Me mató mi compañero Dale, pon Vete para acá y ponemos un cañón más para acá Muy bien, vamos No sé si más cerca Es más peludo Ok, la baliza más cerca Necesitamos que subas tú, verdad? Que creas el cañón y lo pongas arriba Ahí va No hay a nadie, güey Todos juntos con los compañeros que están ahí y todo Amuñuñado Ahí se pueden poner Ya llegué Hay muchos puntos ¿Qué? ¿Lo pongo ahí en el piso? No, no, tratamos de subir Lo colocan arriba Todas la alas Tienes aquí Aquí se pitan arriba Si le pitan arriba Tienes aquí Queda el cañón y le pán Si no, te pitan en la alas Añad, no te pitan en la peña Olen tak la aña Olen ta aña No te pitan arriba O sea, que salen arriba Alas No, eso Deja 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 El Creo que le pueden salir de ese lado De ahí atrás Mira ahí coño, soy gente ahí arriba Uy, me mataron por estar dando un disparate Cagada ¿Dónde estás tú? Acá donde estoy moriste, por ahí cerca Ok, están todos pechos de tierra Así que digo que no sé qué va a hacer Uy, le pegué en la cabeza Acá saliendo, veis esa aparición, Pedro En la que está más arriba ¿Dónde estás tú? A ver si te veo Mierda, está bombardiendo con bomba No, todavía no Everybody go, man Everybody stay here Let's go, let's go Mierda, 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 mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que se está listo! ¡Como vamos, vamos a irnos a laاذ! Por la H7 ¡Más o menos! Por ahí, más o menos Para tratar de caerle al norte ¡F***! Por donde esta el tipo S que se llama Smarte Trate por ahí, trate de subir para allá Es parte de la unidad Es parte de la unidad El que esta hablando Ah si es el oficial de la unidad Trato de ir por allá Para ir dándole la vuelta Voy bajando Aquí viene un tanque de apoyo Te asumir Voy a apoyar y aportarte Ok? Todo el tiempo el crimen se ve acá con el carajo se voy aquí, se voy aquí me ha matado, ahí está al norte donde marqué, donde marqué más o menos a la derecha en el cuadrante pendiente donde están los dos cuadrajos de nosotros mataron a un compañero mío hay una granada, hay una granada cerca de la morir o si lo ponemos en ese cañón ahí y lanzamos un tiro para pegar arriba voy allá, porque tengo alguien acá acá no te veo su madre si quieres quedarte si quieres quedarte desde ahí lo partimos empezamos a hacer algo están como en los arbustos, ahí nos marcaste sí, están muchas personas su madre, se me escapo vamos a irnos por la parte de abajo del mapa vamos a irnos por la parte de abajo del mapa para así solamente ver a un solo punto no tenemos que estar teniéndonos en las espaldas no tenemos que estar teniéndonos en las espaldas, ok? se vea mira, te grabó un granada coño su madre voy hacia acá y ahí vemos como así llégate estoy aquí con smart todavía ay, ya dos mataron coño espérate, ahí te maté vamos a ponernos aquí y vamos hacia arriba y echamos el cañón ahí aquí pillamos el tanque de mierda este que está en el interior se agrada de humo weón no saludo no 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 Oh my god, me piso el tanque, aliado Me piso el tanque, mi compañero Me paso por encima Caño a la madre, si lejo uno es el otro que se muere Me mato De vayas me muero Un bombardero Tienen una granada Me mataron otra vez Granada, si Oh Me mojo 11 minutos para conquistar el próximo Allá arriba No se Cuenta de que usa metralladora sin carga exclusiva Me piso mi compañera en el hijo de puta carro Me piso mi compañero Ay dios Ah pero lo esta haciendo a través de este Ah lo esta haciendo a propósito? Si Que mierda Que hace Si 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 ¡No, no! ¡Déjame el tío! ¡Puta madre! ¡Me mato! ¡No, no! ¡Todo el mundo está de acuerdo! ¡Permaneció, marico! ¡Que loco! ¡No! ¡Sube Pedro! ¡Sube! ¡Sube! ¡Buey! ¡Que me mato! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Fusilado! ¡No! Hay uno que se llama Steck. Está por allá bien botado a un borde. ¡Ah, marica! ¡Es un tanque hijo de perro! No sé si es un tanque, pero... ¡Despárate el mundo! ¡Vin por abajo, perro! Por abajo es la ley. Estamos todos por abajo. Ya te metí uno ya. ¿Tú puedes bloquear la ametralladora con tu función? ¿Bloquear? Desbloquear. Tengo que ver con atrás del tren, no sé. ¿Tú puedes bloquear la ametralladora con tu función? ¿Tú puedes bloquear la ametralladora con tu función? ¿Tú puedes bloquear la ametralladora con tu función? que le instrucí de mi... ¡No, no, no! acá estoy que acá? el cañón? no, vamos para el norte no, hay que ir para allá porque son unos bien metidos voy a parar de ahí por aquí, por el norte no ve como a metrallera pasando encima mío ahí, sí, ahí sí vamos a ponerlo ahí no veo nada, no quiero ejerir a la gente estamos un poco quitando el círculo, no hace falta y el carro asesino, cuidado coño en la madre se mato a propósito sí, claro, marito, voy a ir fichando el partido no, no, no es el hombre no, no, no es el hombre no, 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 no es el hombre solo puede hacer una operación para hacerse cada once no, 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 no esto es lo que queramos es el líder del grupo Es el red de reconocimiento marico, el red está en el 1 Ah, está solo una unidad, una unidad en main Más de una baliza apareciendo Los squaredos duraron 20 minutos para conquistar el área Quítalo al norte Oh my god We need a Garrison ah wow no es lejos que esta el punto al lejos oiste si voy a agarrar el carro este de mierda el cañon que habría que ponerlo que va en el medio caminando para allá vamos para allá vamos 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 Yo estoy tratando de expulsar el hombre del camión weón Camión asesino ¡Hombre de la madre! ¡Hombre de la madre! ¡Hombre de la madre! ¡Hombre de la madre! ¡Yo voy a hacer más de ahí! estoy conmigo voy a ir allí con mi amigo para apoyarte con el canal no, estén juntos juntos, ok si, pero mi misión es destruir la pared con la distancia eso es carruaje man que significa carruaje? garb... oh hombre basura garbage man el nombre del basurero no se como no 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 vamos a seguir a este hombre ok voy a ir con tu estoy grabando para tu canal youtube no 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 We are going to H-street Oh my god, ahí es perfecto, ahí en la punta, a la izquierda Ahora vamos a quien cruzó el río Cam000 Bueno lo quité agarré el carro y se fue pa' el Sevilla Oh, fuck! Oh, fuck! ¿Qué estado? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde está el puente? Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Dónde está el puente? Ah. Es que viene acá en el puente. No, pues hay un sentido en Mon Blas. No hay una salida aquí abajo. No hay una salida. A ver, limpio ya. ¡La salida! No hay otra al baño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre toda nuestra unidad, tú tienes más puntos a nivel de Garbage Man. Smart. ¿Qué hablamos? Los puntajes de la unidad. Ah, porque estamos casi todos a Guañanganga. Ah, se acerca el círculo. Ya te vi. Tira una caja donde quieras que se pueda poner. Que se mire despejado y uno de gente. Mira, yo creo que por aquí le puedes dar, pero... Pero tienes que venir tú para que confirmes el sitio. Ya estoy llegando. Ya no te veo. Me bombardearon esa mierda. Uy, todo me mataron. Hay uno montado en el techo así como hacía yo. Me confundió. ¡Tá mejor, no! Hay uno montado en el barco. Hay uno montado en el barco. ¡Ah, eso es! Hay uno montado. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta madre! ¡Gracias! ¡El laberinto estaba ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! Me metió en el vergueo ¡Suscríbete! Los gente corriendo redormió Se mueren mucho estos cabrones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Me mataron! ¡Suscríbete! 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 ¿Será que me meto como ametralladora? Están todos en campos cerrados ¡No! ¡Es todo ciudad! ¿Cuál detrás tu? Tiene que esperar a ver si viene el magico de revivir Ah no Hay una baliza cerca, me voy a matar Alguien lo revivir Ya se que hacer Tiene que venir a donde estoy yo Vamos a provocar el cañon aca Estoy teniendo revivir ya Oh my god Lo mataron Oh la madre No, no, no I'm sorry No estoy marido I'm sorry Guardiaron esa mierda Ok, ya estoy reviviendo ¿Para donde es la vuelta? Aquí, donde marqué, donde hice move Ok Aquí me voy a matar Mierda 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 no Ay maldita sea Me asomé y la cagué Ahí lo embarqué, bueno ahí me asesinaron Ahí lo vamos a colocar Acá Pa' ese hueco, pa' allá adentro Ah, tengo idea que pa' allá, ah sí, sí No te mataron, vea Tira la caja ahí en el piso, que pa' la calle derechito, pa' allá pa' el medio Que te mueras Ay No te mataron Me asomé No te mataron Ah, iba un tanque a hacer trabajo que el tanque va a hacer trabajo que yo iba a hacer tenemos dos tanques y yo no voy a hacer vamos a ver como lo cubrimos que lo vean a joder me atendió el techo, atras, atras pero te mataron? no, no se donde te moriste atras, no tienes atras, pendiente me voy a revisar eso, ah ya vi me va a tocar la artillería, que mierda no, pero que porquería de llegar a ese no se, mierda ahi donde esta el tanque, aliado, vamos a atirar el cañon hasta que lo huelan en pedacito asesinaron compañero ahi donde estas tu, ahi alguien cerca mierda grico, lo explotaron con la basura no se, estan por ahi yo tengo un tanque aliado cerca para mira estan bombardeando el lugar me mataron hay alguien por ahi ya tenemos tanto pingón, doscientos sesenta que es eso? no se, BPF esánals en el tanque, tienes que Leung no se, Ahi en el tanque oh Se trata que si vuelvan al tanque Be careful with the artillery Be careful with the artillery Oh Mierda, tratando de explotar el tanque Me acaban de asesinar Puta madre Mierda, nadie ha podido meterse en ese circulo No nos hemos podido reconquistar No hombre Mierda, tenemos que movernos allá arriba donde es la callecita, ahí vamos a instalar el cañón Pero hay que ponerlo en un plano, en un plano de la calle, aunque sea en una calle para darle No, del medio de la calle la ponemos y apunta hacia el medio del circulo, o sea, todo el medio le vamos a pegar Tenemos 14 minutos para lograrlo Madre, pero esta bandeja, están bombardiendo para acá, me cuidan Uy, le volvo un pedazo, el loco de ataque es la mía Mierda, con su madre X3 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 X1 X1 X8 X3 Se cayó el muerga, ando estaba a la baliza Ya voy a atacar todo el mundo acá conmigo Mira, tira la caja ahí donde yo te marqué En esa calle, pero más hacia adentro Te marqué en el mapa La caja de la bomba, por favor, lo voy a atacar Acá es que comiste a un barrio que no me lo he visto vaya mal huevo tanga abre Ahí te lo mate Ahí no puedo ir de aquí Ahí está super Acá defendiendo una parte Uy la vuelta Ay Dios me van a matar aquí Que pedo no sé no lo veo ¿Te mataron? Sí no sé no lo veo me están disparando Tampoco Ah mira aquí hay uno Están metidos en las casas pero es que hay tantas ventanas ahí que cerca Mierda Puta madre Cabrones me Una hijueputa granada La concha de su hermana Otra minuto para lograrlo No el tipo está metido en el tribunal En aquellas casas Tienes que venirte por la calle Donde estoy yo Es el único destacamiento Que está acá abajo Ya va déjame ver como salgo este tipo Ya lo vi Ya lo vi Lo mate Lo mate Joder puta Tiene que tomar estas casas Lo mate lo mate lo mate Es un franco tirador Ya lo... Waaah weón lo grabé No sé cómo se montó allá arriba No sé cómo se montó allá arriba Ahora sí A ver que tú te estás metido por el lado equivocado Vean Te tenía que meter por la calle Donde estoy yo Ahí hay uno Bien tenemos que poner la caja La caja ca... La caja ca... La caja ca... Mierda... Joder Tito Tienes que venir de acá para donde estoy yo Si te metiste por callejón es equivocado ¿Dónde? ¿Está en tu pezzi? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás tú? ¡Voy para allá! ¡P***! ¡Suscríbete! ¡Ahí te lo marqué! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Casi p*** está en el tanque! ¡Mierda! 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 ¿Dónde estás metido? ¡Mierda! Ya no sé por qué está hecho... Está hecho que... no lo puedo usar... Nuestro con el teléfono. Le está negando. ¡No te puedo ver en el mapa, weón! ¡Mierda! 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 listo casi llega atrás del ataque quieres la mano si, pero ya el ataque está atrás, paul y instalo mucha gente se metió a la mano de artillería, me mató ok, nuevo outpost oh my god, man que está cayendo bombas ahí encima, yo quiero instalar la vaina he construido la metallega hey, no me pega ya no construí ah, lo construí, ahora úsalo, ponle la recarga y después dispara luego le pegas a alguien que esa ahí la pega duro tengo agregada una obra de... después, reaparece pero como apunto con esta ñanga en la ruedita pa'lante F1 y F2 uno es para recargar y el otro es para... disparar me matan el, el ¿puedes usarlo? si, aquí está lo que el tanque se me quita del frente voy a disparar pero aunque sea... ah bueno, me gusta esta, yo recargo tú ahí eh oh my god oh my god el tanque es... move it almost, almost tell your driver to go from right also there's an enemy that'll be down the street down the street bearing 0% ok nice, nice ahora sí apunta hay mucha gente por ahí, en todos lados veo balas, llegando de derecha por todos lados mierda, rico, no puedo ir nooo me arrupe ¿pueden mirarme? Si, ya estoy viendo, ya estoy dejo loco Ahora más al frente Están en el piso, están por todos lados Tienes que disparar para todos como loco Vaya para... Ok Cuidado, dispara al aliado, viene un aliado Atravesado Tu vas a escuchar como... Como si estuviera percorando algo Para la pared, para allá que me dejo Mierda No, nada Ya, que tengo que poner este control de miércoles En el pañito porque No vibra mucho ¿Estás jugando con el control? No, pasa que tengo el control conectado No Dispara a través del humo En algún momento alguien se va a morir por ahí Algo explotó allá al front No, el recarga A ver, tu dejo estabas más por arriba Mierda Ya me embarcate aquí en el mapa, no lo que hay que ver ahi esta estoy deteniendo el humo con la mira tienes que ver los balazos claro rollo estoy claro estoy claro pero ahorita no esta pasando nadie ahi hay gente cruzando aliada hay gente en el medio ya estan convirtando? si estan casi todo el mundo en el medio no le vas a pegar a alguien esta cayendo uno en paracaida es de nadie? ahi por ahi por ahi ahi no son aliados eso y nosotros can you show me what happened there? mierda artilleria enemiga nos mataron a todito ahi habia gente ahi habia gente ahi habia gente oh come on ahi hay gente no ahi 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 no ahi si no me acerco ¡Vamos! ¡Vamos caminando! ¡Tanky! ¡Tanky! ¡Hedro! ¡Estamos allá abajo! ¡Estamos allá abajo! ¡Escarga eso! ¡Smoke! ¡Vamos! ¡Live! 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 ¡Escarga el... ¡Live! 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 Espérate, espérate ¡My friend! ¡My friend! ¡Oh my God! ¡No se rinde esto cabrón! ¡Un minuto para saltar! ¡Ay poquita esa mierda! ¡Equipa allí entonces! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Un minuto! ¡Quédate aquí con el cañón perro! ¡Que vuelco ya! ¡Para allá! ¡Corre! ¡Un avión! ¡Mierda! 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 ¡Con invad de allá! ¡Mierda! 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 ¡Madre! Madre Me mataron por detras No hay manera Me mataron por detras Napaste Por detras Por detras Para detras Por detras Por detras Por detras Por detras Por detras Sí, hombre.